¡Bravo! Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua Porque yo soy fuego y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras Porque soy un juego de tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando Tú te vas soltando Te vas escapando de mi propia mano Hasta ese día que tú quieras volver Y quizás me encuentres Enfadado y triste Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despiertes De una vez por siempre De este falso sueño Y al final me aclaro que te estás burlando Que te estás riendo En mi propia cara De mi sentimiento De mi corazón De mi corazón Voy a perder Voy a volver Ay, 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 la cabeza La cabeza por tu amor Si te quiero Si te quiero y quiero Si te quiero y quiero De esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea la ola soy Yo soy de carne y hueso Y quizás mañana Oiga, ay, 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 ay Cuando yo creo que estás en mi pobre Tú te vas ahorita en mi pobre Tú, tú te vas ahorrando Te vas escapando De mi propia mano De mi propia mano Ay, hasta ese día Que tú quieras volver O que yo Que tú quieras volver Y quizás me encuentres, enfadado y triste, pero enamorado Voy a perder, ahí voy Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero, de esta forma loca, que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea la ola, soy, yo soy de carne y hueso Y quizás mañana, y quizás mañana, oígase mi boca Vaya usted con Dios Muchas gracias Jesús Guerrero Diego Montoya Carlos Riles Gracias, Andalucía Muchísimas gracias Qué barbaridad Vamos para allá Vamos nosotros para el compromiso